¿Mamá? ¿Mamita? ¿Qué pasó? Yo ya te hacía en el quinto sueño. No me puedo dormir. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Mmm, sí, pero ¿y si me cuentas un cuento? Ay, hija. Ándale, ya se me duermo feliz. A ver, pero un cuento chiquito, ¿eh? Acuéstate bien y cierra los ojos. La historia trata sobre una familia que vivía muy feliz. Eran el papá, la mamá y unos juguetones gemelitos que hacían que todo fuera alegría y sorpresas. Ellos vivían en un lugar hermoso. Su hogar estaba en un bosque donde había árboles frutales, flores. Se escuchaba el trinar de diversas especies de aves. Y muy, muy cerca, pasaba un río de cristalinas aguas donde los peces saltaban y los pequeños junto con sus amiguitos nadaban en total libertad. Cada miembro de la familia cumplía con sus labores y durante la comida se reunían a platicar sobre cómo les había ido en el día y también lo que planeaban hacer durante la tarde. De repente, al pasar los días entre toda esa felicidad, algo empezó a cambiar en el ambiente. Se percibía incertidumbre y temor. Pues aunque ya habían escuchado que a lugares lejanos había llegado una especie de plaga peligrosísima que enfermaba y mataba a muchos, ellos la veían muy lejana. Pero al parecer, se acercaba angustiosamente a su espacio feliz. Papá y mamá platicaban y tomaban previsiones. Deberían asegurar a sus pequeños. Sería difícil, pero tendrían que evitar que salieran de casa. A la mañana siguiente se reunieron los cuatro. Como era natural, los gemelos protestaron la decisión de sus padres. Ya no podrían ver a los peces, jugar con sus amigos, corretear con las ardillas o tirarse en el pasto a ver las nubes y las copas de los árboles. No entendían eso que les explicaban. ¿Cómo era posible que algo tan destructor viniera a terminar con su tranquilidad y su vida feliz? Sin embargo, tristemente era la verdad. Grandes poblaciones habían sido ya víctimas de la catástrofe. Tuvieron que abandonar sus hogares y otros muchos habían muerto. Cuando los pequeños preguntaron cómo se llamaba esa plaga que los estaba enfermando, los padres guardaron silencio un momento. Tomaron aire y finalmente lo mencionaron. Lo que nos está matando, mis queridos cachorros, se le conoce como el ser humano. Quase aseguraronары. Una vez más, coño, pues Wediということara. Ya no quería tener unas presidencial pero no puedes verloâncias. Laossa en las cuantas colabotá. No era una persona en Santana. Y era una persona en la iglesia. Gostar eu.